El chivirín de Sumicrast o Ilorquilus sumicrasti es un pequeño pajarito café del que ya he hecho como tres videos, pero es que me encanta esta ave. Vive dentro de la selva en áreas con grandes rocas calizas llenas de huecos. A estas áreas las llamamos regiones kársticas y está restringido a estos lugares en los estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla, en México. Y es un área pequeñísima. Por esa distribución tan diminuta es que podemos decir que es una especie microendémica. Como vive en un ambiente tan extraño es de esperar que sea una ave sumamente extraña. Mira a ese pico enorme, el larguísimo que le sirve para atrapar insectos, arañas y caracoles que viven en las rocas, igual que él. Además, mira esa cola tan chiquita, casi ni se ve. Y esas patas enormes y fuertes que hacen de esta bolita café sumamente difícil de encontrar quieta. Cuando estás en la región donde vive el chivirín y te paseas bajo las grandes rocas que son su hogar, es probable que escuche su canto. Y es sorprendente tremendo canto para tan pequeña abecita. Tanta es su asociación con las rocas que anida en ellas. La hembra, en un pequeño hueco, acomoda ramitas y ahí pone de dos a tres huevos. Y es todo lo que sabemos. Es bastante complicado estudiar una especie que casi nunca ves. Sabemos también que los machos mantienen territorios asociados a las grandes formaciones rocosas, pero no mucho más. Desgraciadamente, su pequeño rango de distribución y las condiciones específicas que necesita para vivir hacen que la deforestación para sembrar maíz, la extracción de roca e incluso la construcción de represas reduzcan las áreas que son adecuadas para que exista el chivirín. Se le considera como una especie amenazada, pero sin muchos estudios, tal vez su situación sea más preocupante de lo que pensamos. Fue descrito en 1871 por George Lawrence, a partir de ejemplares colectados cerca de un lugar llamado Mozzorongo, en el estado de Veracruz. El origen del nombre ya lo he explicado en otro video, pero para algunas comunidades que hablan náhuatl de la sierra de Zongólica, este chivirín se llama Tikamachale, que refiere básicamente a su hábito de vivir entre las grandes rocas. Y tú, ¿ya has visto a Ailor Kilus Umicrasti? Que siga cantando por mucho tiempo.